Muy buenos días, el día de hoy nos acompaña para la exposición del tema Procedimiento para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual Laboral en el Hospital Nacional de Caetano Heredia y el día de hoy nos acompaña la licenciada Melanie Fernández Gutiérrez para tocar un tema muy importante que tiene que ver con la prevención, sanción y hostigamiento sexual justamente para brindar un clima de trabajo saludable, estable y libre de toda discriminación de corte sexual. Muy bien, el día de hoy vamos a dar paso a la licenciada para que nos dé a conocer este importante tema. Muy buenos días a todos, bienvenidos a los presentes. Soy la licenciada Melanie Fernández, psicóloga del área de Cultura y Clima Organizacional de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo. Efectivamente, como mi colega había mencionado, el día de hoy vamos a hablar acerca de la directiva administrativa que se ha realizado aquí en el hospital, acerca del procedimiento para la prevención y sanción del hostigamiento sexual en el Hospital Caetano Heredia. Muy bien, por ejemplo, aquí podemos ver algunos datos, por ejemplo, la Zonafil atendió a 230 denuncias de hostigamiento sexual laboral en el año 2020, entre el 2020 y 2023. También, por ejemplo, mediante la plataforma del Ministerio de Trabajo y Prevención, han registrado casos de hostigamiento sexual laboral, recibiendo más de mil casos de este, lamentablemente. Asimismo, según el informe de ELSA, que está publicado por el diario El Comercio, menciona que según el nivel jerárquico, también han sufrido de acoso. Por ejemplo, un 40% se han dado dentro de las jefaturas, equivalentes a ellas, y eso no exime definitivamente este nivel, ya sea por coordinadores, analistas, personal administrativo, etc. También, según la edad que podemos ver, entre los 18 a 29 años, ya sea hombre o mujer, el 39% ha sufrido de acoso. Entre los 30 y 49 años, 36%, entre 50 y 59 años, 27%, de 60 años a más, un 25%, por lo que revela que independientemente de la edad y el género, puede ser víctima esta persona de acoso sexual. Por otro lado, también, según la percepción, aquí muestra de qué tan frecuente es este problema en las empresas. Por ejemplo, mencionar, se pudo ver, que el 34% pasó por alguno de este hostigamiento sexual laboral. Por otro lado, el 10% lo denunció a través de los canales de denuncia, también que se dan, por ejemplo, en la plataforma de Zunafil, o también en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Haciendo una radiografía del hostigamiento sexual en el Perú, lamentablemente el 55% de los trabajadores que sufren este hostigamiento sexual, ellos han transmitido este hecho de lo que está ocurriendo, ya sea algún compañero de trabajo, jefe, alterno, etc. El 30% de las personas que pasan por hostigamiento hablan con sus jefes. Lamentablemente, como sabemos, también por este hostigamiento sexual, la víctima sufre consecuencias, ¿no? Y un 71% sufrieron de estrés, por ejemplo, y el 47% experimentaron dificultades para concentrarse. Y lamentablemente un 17% comenzaron a faltar al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entendemos por hostigamiento sexual? El hostigamiento sexual es una forma de violencia que afecta tanto a hombres como mujeres. Sin embargo, este problema impacta en mayor medida a las mujeres producto de una serie de ideas, estereotipos de género. Además, también consiste en la conducta física o verbal, de manera reiterada, de naturaleza sexual no deseada y rechazada por una persona. Por favor, a ver si podemos poner en silencio cómo vamos a hablar acerca de dos tipos de conducta de hostigamiento sexual. Una de ellas es la conducta de naturaleza sexual, que es un comportamiento o acto físico, verbal, gestual, de connotación sexual propiamente dicha, ¿no? Por ejemplo, recibir imágenes pornográficas, por mensaje de texto, whatsapp, también es una conducta sancionable. Por otro lado, también son los tocamientos en el brazo, en el hombro, que generan incomodidad a quien lo recibe, ¿no? En la persona que va a ser víctima de ello. Por otro lado está la conducta sexista. ¿Qué quiere decir ello? Que es un comportamiento o acto que promueve o refuerzan los estereotipos. Por ejemplo, las mujeres tienen bonita letra y por eso es la elegida para tomar apuntes en todas las reuniones a las que asiste. Y si no lo hace, es criticada. También por otro lado decimos, no, esta profesión solamente son para los hombres, ¿no? Las mujeres tendrían que estar solamente como secretarias, por ejemplo, ¿no? También. Por lo tanto, algunas manifestaciones de hostigamiento sexual, vamos a mencionar algunas de ellas. Es, por ejemplo, la promesa implícita, ¿no? Por parte del hostigador, que por beneficios, ¿no? Especiales a cambio de favores sexuales, ¿no? Dan estas promesas. También hay amenazas, ¿no? Para exigir una conducta no deseada por parte de la víctima. También hay acercamientos corporales, tocamientos, u otras conductas físicas de naturaleza sexual que resultan ofensivas para la víctima. También en términos de connotación sexual, ahí vemos las insinuaciones, ahí vemos los gestos obscenos, la exhibición de imágenes de contenido sexual, entre otros. Entonces, aquí podemos ver explícitamente, ¿no? De cuáles son estas manifestaciones que podemos ser parte de. Por lo tanto, el hostigamiento sexual, por todas las implicancias que va a contraer en la víctima, es un factor de riesgo psicosocial, ¿no? Que afecta negativamente tanto a la salud como al bienestar del trabajador, ¿no? Ya sea en sus relaciones interpersonales, y esto a la víctima le produce estrés, y probablemente puede llegar a una consecuencia como un cuadro de ansiedad o depresión, ¿no? También hay un malestar emocional por parte de la víctima, lamentablemente. Hay fatiga, desmotivación, ¿no? Abandono o absentismo laboral, accidentes laborales también, porque hay una pérdida de concentración en sus actividades, por estar sumertida más que todo al hecho de, probablemente va a ser víctima nuevamente por parte de este hostigador, ¿no? Y por ende hay un bajo rendimiento laboral, su desempeño pues baja paulatinamente. Entonces, ¿qué entendemos acerca de hostigamiento sexual y acoso sexual? El hostigamiento sexual es una falta disciplinaria, ¿sí? Que puede ser sancionada por el empleador, se caracteriza por darse en espacios institucionales y está regulado por la ley 2794.2 y su reglamento. En cambio, el acoso sexual es un delito con una pena privativa que está regulada en el artículo 176b del Código Penal y que puede darse en espacios institucionales o también en otros ámbitos, ¿sí? Entonces, el hostigamiento sexual es una forma de violencia, ¿sí? Que llega a ser parte del acoso sexual. ¿Y entre quiénes puede ocurrir el hostigamiento sexual? Bueno, entre servidores que trabajan en una misma entidad, ¿no? Entre servidores que trabajan en una misma entidad, pero con empleadores diferentes. También entre personas que no tienen vínculo laboral, ¿no? Con la entidad que, pero prestan servicio físicamente en las instalaciones del hospital, por ejemplo. Entre otras, también entre personas con modalidades formativas laborales, ¿no? También ahí podemos ver a los internos. Por otro lado, hay tres áreas importantes que vamos a ver el día de hoy, que son que van a estar implicadas, ¿no? En el tema del hostigamiento sexual, ¿sí? Van a ser responsables de ello. Por ejemplo, una de ellas es el servir. Esta atiende, acompaña a las personas denunciantes, orienta, ¿no? Asiste técnicamente a todas las oficinas de recursos humanos. Supervisa a las oficinas de recursos humanos para que esto vaya dándose de una manera adecuada y protegiendo a la víctima, ¿no? Ante la denuncia que se puede establecer de hostigamiento sexual. Por otro lado, también está la oficina de recursos humanos, que vamos a ver que es la primera, se podría decir, la primera puerta para poder hacer la denuncia o queja, ¿no? La oficina de recursos humanos ejecuta el diagnóstico anual de qué manifestaciones de hostigamiento se está dando para poder manejarlo de manera inmediata, tener como un diagnóstico situacional de lo que se está evidenciando. Atender las denuncias y brindar orientación a cualquier persona, ¿sí? Disponer de los canales de atención médica y psicológica, dictar medidas de protección y realizar el registro de sanciones. Es decir, la oficina de recursos humanos va a atender, de manera, va a brindar a la víctima una atención médica y psicológica inmediata, ¿no? Ya sea derivándole, por ejemplo, al centro de emergencia mujer, al centro de salud, centro de atención en INSA, etcétera. También hay medidas de protección que va a establecer esta oficina de recursos humanos para poder salvaguardar la integridad de la víctima, ¿no? Por ejemplo, rotación o cambio del lugar del presunto hostigador, suspensión temporal del presunto hostigador, rotación o cambio del lugar de la víctima, siempre que haya sido solicitada por la persona, ¿sí? Por la víctima en este caso. Otras medidas que se puede proteger a la víctima y salvaguardándola, ¿no? Otra área que es muy importante es la secretaría técnica, ¿sí? Esta va a hacer la investigación preliminar, ¿no? De la denuncia, que se ha establecido por parte de la víctima. Va a emitir un informe de precalificación. Es decir, este informe va a evaluar la configuración del acto de hostigamiento sexual y va a determinar la gravedad del hecho, ¿no? Esta secretaría técnica va a poder brindarnos si este hecho efectivamente, ¿no? Es un hostigamiento sexual. También va a informar al Registro Nacional de Sanciones, ¿no? Lo que está ocurriendo, las denuncias que se están presentando, ¿no? En un periodo, pues, aquí menciona de 10 días hábiles aproximadamente. Por lo tanto, como vimos en un inicio, ¿no? Estamos hablando de una directiva acerca de prevención, ¿no? Y sanción. Y la prevención, propiamente dicho, tiene ciertas medidas. Una de esas medidas son las capacitaciones, la difusión de la información, ¿no? La inclusión de las cláusulas en los contratos y convenios a suscribirse, ¿no? Que ustedes estén, pues, debidamente capacitados, informados de cómo poder prevenir, de cómo poder también manejar esta situación si ustedes son víctimas de hostigamiento sexual. Por ejemplo, al inicio de la relación laboral, ¿no? Se deben realizar estas capacitaciones, ¿no? Sensibilizar a todos los trabajadores de manera obligatoria, como se está dando en primera instancia, y todos los que estén involucrados, ¿no? Por ejemplo, la oficina técnica, el área de recursos humanos, desde la secretaria, ¿no?, hasta el jefe superior, ¿no? Definitivamente todos debemos estar comprometidos a cómo poder abordar de una manera adecuada ante este hecho. Y algunos principios básicos acerca del hostigamiento sexual cuando se da esta denuncia o queja, pues, tenemos que salvaguardar el principio de la intervención inmediata y oportuna. Entonces, más adelante vamos a ver un flujograma, ¿no?, de cómo la persona al dar esta víctima, dar una denuncia o la queja a la oficina de recursos humanos, pues, en primera instancia, esta oficina va a tener que brindar estas medidas de protección, ¿no?, y atención médica y psicológica de manera automática, de manera inmediata. También hay un principio de confidencialidad, ¿no?, de carácter reservado o resguardando la integridad de la víctima, asignando códigos, tal vez, de casos y expedientes para que esto no llegue a más, ¿no? También el principio de no revictimización. Esto quiere decir de que va la persona, por ejemplo, se va a tener mucho cuidado con la víctima para evitar que la persona reviva esta situación, ¿no? No estar preguntándole el hecho y estar reviviendo, ¿no?, este hecho traumático, tal vez, ¿no?, y vuelva a asumir su papel de víctima. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso también vamos a tener capacitaciones de acuerdo a ello para que la persona que está encargada de realizar, ¿no?, estas entrevistas, pues, tenga el manejo adecuado. Entonces, ¿qué debo hacer ante un hostigamiento sexual laboral? Bueno, aquí les voy a presentar un flujograma del procedimiento de denuncia, atención, investigación y sanción del hostigamiento sexual. Este flujograma también ustedes lo pueden ver, lo pueden descargar, no hay ningún problema, también en la página de la institución, ¿sí? Ya está ahí compartida. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, se va a emitir la denuncia, ¿no? Se va a presentar la denuncia a la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. Esta oficina, dentro de un plazo de 24 horas, pues, va a dictar medidas de protección a la víctima, ¿no?, a la presunta víctima, y va a poner a disposición las canales de atención médica, psicológica, como se estaba mencionando anteriormente. Y, bueno, esta Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos, asimismo, también en un plazo de 24 horas, va a informar a la Secretaría Técnica, ¿sí? Esta Secretaría Técnica, esta área de Secretaría Técnica, va a emitir un informe de precalificación, ¿no?, donde se va a ver si realmente hay un hostigamiento sexual, cuánto es la gravedad de que esta víctima ha sido afectada. En un plazo de 15 días calendario, ¿no? Todo se va llevando en un plazo, en un periodo. Por otro lado, si este informe, pues, se da, existe, emite de que sí existe un hostigamiento sexual, pues, se inicia el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no?, donde se va a informar, la Secretaría Técnica, mejor dicho, va a informar a otras entidades como el Ministerio Público, a la Policía Nacional, etc. Y, a su vez, va a emitir una resolución, ¿no?, que va a imponer la sanción ante los hostigadores, ¿no?, en este caso. Y si no es así, el informe definitivamente corrobora que no ha habido, entonces se declara no al lugar. Sin embargo, la víctima, la presunta víctima, puede también establecer su denuncia de otra manera, ¿no? Pero estos serían los pasos a seguir ante alguna denuncia o una queja, ¿no?, que en primera instancia es la Oficina Ejecutiva de Recursos Humanos. Ahora voy a compartir brevemente un video que vamos a ver, es un caso, ¿no?, que también probablemente no solamente las mujeres estamos expuestas a un hostigamiento laboral, sino también el género, ¿no?, del hombre, ¿no?, también. Entonces, vamos a compartir para poder verlo. Gracias. 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 ¿Cómo lo va a anunciar? Seguro es porque ella ganó el tronco en casa y va a ganar más dinero, por eso lo hace. Es una gente, es una chica, ¿qué chica no te afana? Si no, ¿cómo se va a enamorar? él tiene la culpa nunca le dijo nada ¿te has dado cuenta cómo se viste? ¿cómo se arregló? bien y bien él sabe para dónde va ¿cómo tienen que conocer las relaciones? ¿la mujer también le gusta enamorar, confesar? ¿no es eso que se supone? si usted es víctima de hostigamiento sexual puede presentar su queza o denuncia a la Oficina de Recursos Humanos o escribirnos al correo de hostigamiento sexual hnsh arroba gmail punto com muy bien entonces aquí podemos observar claramente ¿no? de que todos podemos ser víctimas de hostigamiento sexual también podemos ver de que muchas personas pueden justificar dicho hecho ¿no? y lo minimizamos entonces ante cualquier conducta ya sea de connotación sexual cualquier conducta sexista ¿no? que es de manera reiterada pues definitivamente y la persona no desea esa conducta por la otra persona pues definitivamente ya existe un hostigamiento ¿no? hostigamiento sexual de connotación sexual laboral por ello aquí ustedes pueden si son víctimas de hostigamiento sexual pueden presentar su queja o denuncia ¿sí? en primera instancia a la Oficina de Recursos Humanos quien a su vez va a tomar las medidas de protección para esta presunta víctima y salvaguardar la integridad de ella o también escribir al siguiente correo como se había mencionado hostigamiento sexual hospital nacional galletanoheredia arroba gmail punto com ¿sí? entonces aquí estamos ya culminando esta capacitación para que ustedes también puedan tener referencia un mayor conocimiento ¿no? de cuáles son los pasos que ustedes puedan seguir o también si ustedes son testigos ¿no? de este hostigamiento sexual a otros compañeros también ayudarlos apoyarlos ¿no? a cómo poder manejar esta situación ante este hecho ¿sí? muy bien muchísimas gracias